Noches aquellas de iguanas calcinadas, lanzados a fuego por la autopista A8 a la salida tardía del bar Sebas, borrachos hasta más allá de las fuerzas, acelerando desnudos en una Nissan Banette que conducía con el pulgar de mi izquierda. Noches aquellas con sabor a velocidad y a punto de matarnos, Sirache, cuando querías torcer el volante contra la meridiana para morir unidos como Filemón y Baucis, cuando jugabas a esbozar las caras de los urgencias ante nuestros cadáveres desnudos y espléndidos, las caras de los bomberos sacándonos con el cortafríos y limpiándose nuestro semen con repugnancia. Noches aquellas del vino fácil y ardiente, cuando mi padre era tan alto que nunca se acababa, cuando tu cuerpo olía a belleza y a lluvia de primavera, coreando como bandidos las letras de la polla recos, totalmente desnudos por el túnel de Malmasín, totalmente borrachos por Careaga Goicoa, conduciendo libres y a mil ruedas por hora, mientras nos quejábamos de la Archancha, la Archancha que nunca nos paraba, la Archancha que nunca una multa, la Archancha que nunca alcoholemia, la Archancha que no se atrevía.